El fondo marino sigue siendo un territorio desconocido para la humanidad. Por supuesto, nosotros, como personas antiguas, no creemos que hayan kraken, leviatanes, rey del mar y sirenas en el fondo del mar. Pero eso no basta para afirmar que haya una evolución. ¡Hola a todos! Los científicos suelen decir que los humanos saben más sobre la superficie de la Luna y Marte que sobre el fondo marino del planeta en el que viven. Eso es precisamente la razón por la que las personas se encuentran con una serie de sucesos misteriosos e inexplicables en el fondo del mar. No podemos dejar pasar este interesante tema y no podemos dejar de compartírselos a ustedes. El tema de esta ocasión se trata de esos sorprendentes descubrimientos en las profundidades del mar. Así que, ¡echémosle un vistazo! Microdepresión La depresión de la mente se denomina depresión en inglés. Pero microdepresión, o en español microdepresión, no significa una pequeña depresión leve. No se trata de un término psicológico, sino de un término oceanográfico, que hace referencia a pequeñas y extrañas depresiones del fondo marino. Particularmente su número es elevado en la costa de América del Norte. Por ejemplo, se han encontrado unas 15.000 pequeñas depresiones en el fondo marino de Big Sur en California. Cerca de las microdepresiones suelen haber agujeros más grandes, denominados depresiones del fondo marino. Sin embargo, es extremadamente difícil de investigar en detalle. Es casi imposible saberlo desde el barco, así que hay que bucear hasta el fondo marino con mucho equipo para investigar, por lo que es mucho más difícil y caro que el buceo normal. Por lo tanto, el proceso de formación y naturaleza de las microdepresiones siguen siendo un misterio. En estas pequeñas depresiones, se han encontrado muchos peces pequeños excavando agujeros para hacer su hogar, así como todo tipo de basura de los humanos. También se planteó la teoría de que el ser humano es un factor en la formación de las microdepresiones, pero no se presentaron pruebas que la respaldaran. Además, estas depresiones existen desde hace 50.000 años. Es como si hubieran sido creados por algún misterioso fenómeno natural y se hubieran abandonado. Pero nadie sabe qué tipo de fenómeno era. Black Smoker A mediados del siglo XX, los oceanógrafos estadounidenses y soviéticos estaban asombrados por los nuevos fenómenos recién descubiertos y estaban ansiosos por investigarlos. Pero probablemente nunca esperaron que su investigación diera un vuelco a la ciencia. Además, fue un gran avance no solo en la oceanografía, sino también en la astronomía. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para la vida? El fenómeno que ha hecho replantear esta cuestión a la humanidad son las fuentes hidrotermales de alta temperatura del fondo marino. El humo negro que se produce se le conoce como Black Smoker debido a una simple idea que tuvo un periodista. El Black Smoker suele encontrarse en las aguas profundas, donde no llega la luz del sol. Se expulsa agua a una temperatura ultracaliente a más de 400 grados. Pero debido a la enorme presión existente en las profundidades marinas, el agua liberada no hierve, sino que se encuentra en un estado especial denominado fluido supercrítico. En aquella época, los científicos creían que el Black Smoker era completamente estéril. Sin embargo, a pesar de las temperaturas cada vez más elevadas, se comprobó que las bacterias estaban presentes y vivían allí cómodamente. Por cierto, se dice que la primera vida en la Tierra se originó a partir de estos Black Smoker. Calamar de aguas profundas En las profundidades de los océanos del mundo, en las aguas conocidas como zona abisal, existen formas de vida con formas y tamaños asombrosos. Pero nosotros sabemos muy poco de muchos de ellos. Se podría hacer un video solo con las criaturas de las profundidades marinas, pero centrándonos en la diversidad, nos gustaría mostrarles solo un ejemplo. Esta criatura con sus tentáculos asombrosamente largos es una sepia del género Magna Pina. Se parece como a una antena. Esta antena supera con creces el tamaño de la parte principal del cuerpo y pueden alcanzar hasta los 8 metros. Solo unas pocas personas se han topado con el auténtico y no se sabe nada sobre los detalles de esta asombrosa criatura. ¿Cómo sobrevivieron en las profundidades del mar con la alta presión del agua? ¿De qué se alimentaban? ¿Qué organismos evolucionaron y cómo adquirieron extremidades tan largas? Las respuestas siguen siendo un misterio. Inmensa cascada submarina ¿Cuál es la cascada más alta del planeta? Probablemente muchas personas dirían las Cataratas Victoria o las Cataratas del Niágara. Pero lamentablemente no. Además, los que tengan un poco de conocimientos geográficos quizás recuerden el Salto Ángel en Venezuela. El Salto Ángel es sin duda la cascada más alta del mundo, pero eso es solo en tierra. Quizás les sorprenda saber que también existen cascadas bajo el agua. Y la casada más alta del planeta se encuentra en el estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia. ¿Cómo se pueden crear cascadas bajo el agua? La respuesta es sencilla. En primer lugar, el agua del lado oriental del estrecho está más fría que la del lado occidental y, por lo tanto, es más densa. Cuando estas dos masas de agua chocan, el agua más fría comienza a hundirse, cayendo a más de 3.5 kilómetros hacia el fondo del mar. En cambio, el rey del lugar es el Salto Ángel que solo tiene 979 metros de altura. Río que fluye bajo el agua No solo existen cascadas bajo el agua, sino también ríos. Por ejemplo, los investigadores de la Universidad de Leeds descubrieron en el año 2010 un río que fluye por el fondo del Mar Negro. Este flujo de agua de 35 metros de altura y 60 kilómetros de largo es tan salado que se hunde en el agua común que lo rodea. Este río fluye desde el Mar de Mármara, a través del estrecho del Bósforo de Turquía, hasta el vecino el Mar Negro. Al igual que los ríos en tierra, hay Rápidos, río donde el cauce tiene una pendiente relativamente pronunciada, y cascadas a lo largo del recorrido. ¿Cómo se originó inicialmente este flujo de agua? Los investigadores están desconcertados. Una teoría es que fue causada por fluctuaciones naturales a gran escala, que se produjeron hacia mediados del sexto milenio antes de Cristo. En aquella época, el Mar Negro era simplemente un gran lago, como el Mar Caspio, pero a través de las fluctuaciones naturales, las aguas del Mediterráneo erosionaron el ismo en la ubicación del estrecho del Bósforo, y desembocaron en el Mar Negro. Incluso, es posible que la leyenda del diluvio universal, que aparece en la Biblia, en la mitología griega y en la mitología sumeria, derive de este mismo acontecimiento. El río que fluye por el fondo del Mar Negro es el primer río submarino descubierto por los científicos, pero puede que no sea el único. Recientes investigaciones han demostrado que el fondo marino contiene muchas corrientes de este tipo con atributos fluviales. Un ejemplo son las corrientes de agua que se mueven por el fondo del Océano Atlántico, saliendo desde el río Amazonas. Gracias a los investigadores, es posible que en un futuro próximo encontremos más cosas interesantes como estas. Objeto misterioso en el Mar Báltico En el año 2011, el Ocean X Team de la empresa sueca cuya principal tarea es buscar tesoros marinos, hizo un descubrimiento sorprendente. El lugar estaba situado en el Mar Báltico, entre Suecia y Finlandia. Explorando mediante un sonar el fondo marino, apareció en la pantalla un objeto muy extraño. Era como un platillo volante o algún tipo de refugio. Si hubieran sido unos científicos quienes hicieron el descubrimiento, se les habría creído de inmediato. Pero el Ocean X Team recibió muchas críticas, y algunos dijeron que solo intentaban ganar dinero llamando la atención y que las imágenes eran falsas. Para demostrar que tenían razón, la empresa envió un equipo de exploración al lugar donde se encontró el extraño objeto. Sin embargo, debido a unas misteriosas interferencias de radio, no consiguieron tomar pruebas fotográficas. Naturalmente, esto provocó un pico de entusiasmo en la prensa sensacionalista y en los foros relacionados con los extraterrestres. Y el Ocean X Team se convirtió en el centro de atención de todos los rincones del planeta. Afortunadamente, la posterior investigación salió bien y se recogieron muestras materiales del objeto misterioso. Como resultado, se supo que estaba hecha de piedra. Por supuesto, no se trataban de extraterrestres. Sin embargo, no se sabe muy bien cómo se creó este objeto. Algunos creen que se creó durante el deshielo al final del último período de glaciación, cuando el fondo del mar Báltico aún era tierra firme. Esta es la hipótesis más aceptada, ya que los glaciares suelen raspar las rocas, tallando escalones y surcos de esta forma cuando suelen retroceder. Sin embargo, también es cierto que muchos científicos han dado sus quejas y dudas sobre esta teoría. Aún no se ha encontrado una respuesta definitiva a cómo se creó la misteriosa piedra. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias por vernos. ¿Les ha gustado este episodio? Y no se olviden de suscribirse al canal, darle al me gusta y dejarnos sus opiniones en los comentarios. Nos despedimos por el momento, pero nos volveremos a ver pronto. Adiós. ¡Suscríbete! 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 Gracias.